Los hijos de Griselda Blanco demandan a Sofía Vergara. Esta sería la razón. La actriz Sofía Vergara ha sido demandada por los hijos de la narcotraficante colombiana Griselda Blanco. De acuerdo a lo que ha revelado TMZ, la familia de la narcotraficante quiere detener el estreno de la serie previsto para el próximo 25 de enero. TMZ también ha dado a conocer que la Toti es la acusada en la demanda interpuesta por los hijos de Blanco, quienes acusan a la actriz y a Netflix por presuntamente usar sin autorización la imagen y semejanza de la familia en esta serie. Michael, uno de los herederos de Griselda, asegura que durante 2009 y 2022 realizó varias entrevistas con personas que estaban interesadas en llevar su historia a Hollywood e incluso al mismo Netflix. Según lo revelado por Michael, Netflix sí estaba interesado en realizar esta producción, pero no quería basarse en sus historias y testimonios. Ahora, él alega de que la plataforma de streaming sí estaría usando su material, pero que ni él ni sus hermanos han recibido ni un solo centavo, por lo que esta sería una de las razones para realizar la demanda. ¿Opinas que el estreno de la serie Griselda se verá afectado por esta demanda? Déjanos saber en los comentarios. Recuerda suscribirte para estar al tanto de esta y otras noticias de entretenimiento. Gracias por ver el video.